En la calle elegí un chico, ¿eh? Jajajaja Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mi no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan, pues soy espectacular De mi no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuina Ahora, ¿quién, quién ganará? Somos bellas Y sí, sí, somos bellas Irreal, favor, loca, guía Yo soy yo, mi hermosa Divertidad, peligrosamente bella, no es bella, irresistible, no es bella, 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 no es bella. No pueden escapar, esta tarea no es rutina, nosotras somos genuinas, ahora hay quien quien ganara. Divertidad, peligrosamente bella, no es bella, irresistible, no es bella, irresistible, no es bella, 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 no es bella, irres Perigrosamente es bella, es bella, es muy bella. Yo soy única en lo que haces con mi música. Y dos en acción, somos pura diversión. Y somos pura diversión. Irresistible, somos un hombre, y veras, muy hermoso. Nivertidad. Perigrosamente es bella, es bella, es muy bella. Irresistible, es muy hermoso. Irresistible, es muy hermoso. Nivertidad. Perigrosamente es bella, es bella, es muy bella. ¡Aquí la se va! ¡Aquí también! ¡No te vas a salir, no te vas a salir de un lado!